Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido en estos primeros días aquí en Buenos Aires? ¿Han podido ya ver la cancha, reconocer un poco el escenario? ¿Qué les ha parecido? Sí, todo está muy bonito y bien realizado. ¿Sí? ¿Está muy lejos de la vía? Sí, está una hora y algo de acá. Así que tenemos que salir bien temprano. Dos horas antes para poder llegar. ¿Y han tenido tiempo de ver un poco cuáles van a ser los rivales de su serie? Aún no fue el congresillo. Mañana vamos a tener las informaciones para saber con quién vamos a empezar a jugar. De todas maneras, ¿han tenido tiempo de poder ver un poco a los otros rivales? ¿Qué tal? ¿Les ha sorprendido alguna? ¿Han visto que por ahí sí podemos darle alguna a otra? Bueno, yo creo que venimos preparadas para jugar con cualquier equipo. Porque por ahí lo hemos entrenado. Y así que rival que nos toque, igual tenemos que salir bien. Bueno, conocemos también a la gran parte de los países porque subimos en el Mundial Sur 39. Que son prácticamente los mismos. Entonces ya venimos con la idea de los rivales que vamos a encontrar. Excelente. ¿Qué tal los ambientes, las habitaciones? ¿Qué tal la comida de la villa? Muy bonito, todo muy excelente. El parque allá que vamos a jugar también es muy bonito. Hay bastante entretenimiento acá también. Está bien bonito el evento. Muy bien, chicas, disfrútenlo. Y nada, lo mejor y arriba Perú. ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Gracias.